Tal cual lo describís vos, hemos comenzado ayer con la primera reunión de la sesión especial de precios, esto de acuerdo a lo que nos dejó dicho el funcionario que vino de Nación, de apellido Paso, la semana pasada, quien dijo que el tema del DNU, si bien está vigente, no está reglamentado, entonces nosotros podemos seguir con todas las funciones originales del Instituto, que no quita ningún tipo de atribuciones que tenía el Instituto, como lo que es la fijación de precios y la parte de registros y demás, o sea, no ha derogado nada hasta que no se reglamente. Perfecto, es un poco lo que entendíamos, Marcelo, y eso depende de cómo va a seguir hacia adelante, mientras tanto está así, entonces esta concertación de precios que arranca ahora, todavía el ININ tiene esa facultad, digamos. Sí, 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 por supuesto, el Instituto sigue teniendo todas las facultades que tenía originalmente de la ley de creación, la 25.564, y seguiremos trabajando en ese sentido. Cabe aclarar de que, bueno, el tema de fijación de precios, por ahí a veces se malinterpreta la cuestión de que no se termina definiendo dentro del Instituto y va al lado de lo nacional. Quiero aclarar ese puntito porque es una cuestión que siempre está mal entendido por parte de mucha gente. Nosotros dentro del directorio somos 12 directores. De acuerdo a la ley, se debe definir por unanimidad de los sectores, unanimidad del directorio. Los 12 directores tenemos que estar de acuerdo. Bueno, en el caso de no haber acuerdo, de que uno de los sectores no esté de acuerdo con el valor que se presenta, todas esas grillas van a la Secretaría de Agricultura de la Nación, que termina siendo como una especie de juez que termina definiendo de acuerdo a las grillas que ve y a los números y a las explicaciones que recibe de cada sector. Hasta el momento nosotros habíamos tenido muy buenos tratos con la gente de la Secretaría de Agricultura donde siempre hemos tenido y nos han escuchado y hemos tenido precios en ese momento cuando se fijó, valores interesantes. Y recordemos que eso es el precio base para la materia prima también. De ahí para arriba cualquier valor. Para abajo absolutamente nada porque está penado también por la ley de creación del Instituto. Entonces, es buenísimo que haya un organismo que actúe como juez para definir esta cuestión. Entonces, porque si no, si sería por simple mayoría, por ejemplo, uno de los sectores está en disconformidad con el valor. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el sector industrial estaría en desacuerdo con algún valor que presentemos. No nos pagaría y no hay manera de exigir tampoco ese valor porque nos presentarían amparos judiciales al respecto. En cambio, así como está planteado, la Secretaría de Agricultura ahora será de Bioeconomía la que deberá definir ese valor porque ellos también se comprometieron. Nos dijeron que trabajemos en las sesiones de precios y si no hay acuerdo va a ir al laudo y ellos van a definir un valor. Está bueno, Marcelo. A ver, está bueno esto que explicás porque ahí entendemos un poco más, como bien lo decías vos al principio de tu alocución, entendemos un poco más todo esto, por qué de la unanimidad y no de la mayoría. Porque siempre decimos, ¿la unanimidad para qué? Si nunca se logra. Entonces, busquemos de otra manera. Sí, sí, sí. Por eso quería explicar esto, porque la gente mal interpreta las situaciones y es una cuestión de no exigir a un sector, sino que después hay un organismo totalmente, digamos, externo que toma la decisión con respecto a lo que oye y a lo que ve en las grillas de costo. Entonces, se tiene que cumplir por ley y punto. Y termina ahí la discusión. Esa es una de las cuestiones. Si no, no sé, de otra manera, como decías vos, si fuese por mayoría, lograría o la industria o la producción un número que al otro no le serviría y ahí tendríamos otros capítulos como los judiciales, decías vos, en el medio. Sí, tal cual, tal cual. O sea, nosotros, ponerle que la industria logre los votos necesarios y nos fija un precio bajísimo, nosotros no estaríamos de acuerdo. Nosotros fijamos un precio altísimo, la industria no va a estar de acuerdo y se va a judicializar seguramente la discusión. Y eso no tiene sentido. Entonces aparece un organismo que actúa de juez y toma la decisión. No hace falta que conozca del sector siquiera. El tema es que entienda los planteos de cada sector y con eso es suficiente. Bien, bien. Bueno, Marcelo, yendo a la cuestión puntual, ayer en ese marco, o en la primera reunión, en la cual uno entiende, no se definen cosas, sino que empiezan a haber como informaciones de un lado y del otro y empieza a tratarse el tema. Contanos un poco qué pasó en el día de ayer. Sí, bueno, ayer no hemos podido abrir la sesión de precios porque faltó la industria, los representantes de la industria nos hicieron presentes en la reunión. Entonces no se puede abrir la sesión de precios. Pero de todas maneras, esto pasa a un cuarto intermedio para el día 29, donde ahí volveremos a tratar el tema. De todas formas, faltan muchísimos insumos que son necesarios para comenzar a charlar el tema. Una es la cuestión de la grilla de costos, tanto de nuestro sector productivo como de los sectores de secaderos y demás que no están todavía terminadas, porque es complicado sacar una grilla de costos hoy con los valores como se está desarrollando la inflación en nuestro país. De vuelta, vuelvo a lo mismo. El año pasado, cuando tuvimos el laudo de parte de Nación, fue un número bastante interesante. Duplicó el valor anterior. Pero en un par de meses se licuó ese valor y hoy estamos totalmente fuera de foco con ese valor. No cubren ni siquiera los costos productivos. Así que tenemos que seguir trabajando en una grilla de costos actualizada y también tener el valor del precio de paquete en góndola, que lo realiza una consultora a nivel nacional. Claro. Está hablando usted, Marcelo, de aquellos 210 a 240 pesos para el mes de marzo, que era en octubre cuando se había logrado un muy buen número, pero que en tres meses o en dos meses pasó de ser un muy buen número a ser, según dicen los productores hoy, la mitad de lo que es el costo. Sí, exactamente. Fíjate lo que tuvimos de inflación en diciembre y enero. Tenemos un 46,3% de inflación nada más. Y más el aumento que tuvimos en los combustibles, que son los elementos principales para nuestra producción. Quedamos totalmente desfasados con ese valor. Por eso justamente fue todo el tema de las reuniones que hemos organizado en principio en el instituto y después en toda la zona productora y también los tractorazos que se llevaron adelante pidiendo los 505 pesos, porque otro valor es estar completamente lejos de la realidad y justamente del costo productivo que se tiene hoy en día. Todos somos conscientes de eso. ¿Y qué significa, Marcelo, el hecho de que ayer, si es que tiene alguna significación, obviamente, o cómo lo leen ustedes, la ausencia, es una primera reunión recién, pero la ausencia del sector industrial ayer? No, el sector industrial siempre fue en el sentido de defender sus intereses y no preocuparse por los sectores más vulnerables, que somos también los secaderos, nosotros los productores, ni hablar de la parte de los trabajadores rurales. A ellos jamás les interesó beneficiar a los demás sectores. Es el beneficio propio y nada más. O sea, lo vemos de esa manera. Bien. Y, Marcelo, por otro lado, también usted hablaba del número este que venimos escuchando, que son los 505 pesos, relacionado también a las manifestaciones que han hecho. Pero en los últimos días hubo alguna reunión productora del sector de Andresito, por lo menos que tenemos entendido. ¿Habrían aceptado o estarían también más cerca de, por ahí, pensar en algo así como 370 pesos? Digo, ¿qué hay de eso y cómo se unió eso también? Sí, es lamentable que hayan hecho firmar un acuerdo. No sé quiénes firmaron, en realidad, porque muy pocas firmas aclaradas y con número de DNI. O sea, por garabatos en una hoja podemos hacerlo cualquiera, pero el tema es que fijar un valor tan bajo hoy realmente es complicado. Si los 250 están fuera totalmente del valor de producción, 370 no queda muy distante de eso. Para llegar a tener ganancias con ese valor, tenés que tener un rendimiento de mínimamente 10.000 kilos por hectárea. Si no estás completamente fuera de los costos productivos con ese valor. Nosotros por ahí siempre aconsejamos a nuestros productores y sabemos la necesidad, porque nosotros también la pasamos. A veces nos vemos apretados y tenemos que hacer la venta de algunos kilos como para poder cubrir algunos gastos de urgencia. Pero lo principal es vender lo mínimo y necesario para poder pasar ese mal momento que se tiene y después esperar con la hoja en la planta, porque aparte otro punto no menor es que la planta hoy está en plena brotación. Hasta el mes de mayo seguimos teniendo brotaciones interesantes. Entonces es perder la posibilidad de aumentar kilos y dañar también a una planta que está en plena brotación. Hay un par de cosas técnicas sobre la planta en sí de las que hablás, Marcelo, que está bueno que la aclares. Primero, ustedes dicen, bueno, aguantemos lo que más podemos con el producto, que es en la planta, vendamos lo mínimo y necesario, si es necesario hacerlo y valga la redundancia, para pasar el momento, pero después aguantemos en la planta. Y vos dabas algún dato, ¿hasta cuándo se puede precisamente aguantar, digamos, con la hierba en la planta sin cosecharlo? A ver, la necesidad siempre está, o sea, sabemos eso. El productor por ahí siempre tiene alguna cosita extra que hace, algún animalito que cría, alguna vaca que ordeña o alguna verdura que vende en el pueblo siempre para poder pasar el momento. Por ahí en algunos momentos muy de apriete se termina vendiendo algunos kilos de hoja, pero la planta tranquilamente sigue brotando hasta el mes de mayo de cada año, de acuerdo a cómo vengan los fríos. Si el frío se adelanta en abril, bueno, va a terminar de brotar, va a parar la brotación en este mes. Pero por lo general hasta mayo todavía seguimos teniendo brotaciones interesantes que sigan sumando algunos kilitos por hectárea y eso no hay que dejar pasar ni despreciar tampoco, porque significan unas monedas más y aparte, cuanto más esperemos con esa hoja en la planta, mejor serán los valores a percibir, así que no tenemos que apurar en ese sentido. Mucho menos hacer firmar documentos a los productores, o sea, eso es entregarle a los productores al mal momento y al salves de quien pueda. Bien, entonces más o menos, digamos, un poco más, poco menos, dependiendo de cómo venga el clima, pongámosle a que hasta mayo se pueda aguantar en la planta. Y la otra de Marcelo, la que hablabas, decías, si se llega a vender a 370 pesos, hay que lograr un rendimiento para que más o menos valga la pena, digamos, de 10, hablabas de 10.000 kilos, algo así, por hectárea, una cosa así. Sí, alrededor de 10.000 kilos por hectárea para tener rendimiento realmente con ese valor. Si no, estás perdiendo plata. ¿Y en cuánto es más o menos lo normal? Porque me hablas de 10.000 y entiendo que debe ser... Ayer justamente estuvimos haciendo números, o sea, lo que fue la cosecha del año pasado con respecto a la cantidad de superficie plantada. Andaríamos en un promedio de 3.600 kilos por hectárea. Ese es el rendimiento hoy en toda la zona productora. Se cosecharon 773 millones de kilos de hoja verde y hay alrededor de 217.000 hectáreas de plantación. Así que los rendimientos el año pasado fueron realmente muy bajos. Siempre se manejó 4.800 kilos por hectárea. El año pasado fue totalmente otra historia, 1.200 kilos menos de lo que se venía cosechando. Así que es difícil encontrar un Yeroal que esté en esas condiciones que yo te decía, de alrededor de 10.000 kilos por hectárea. Tiene que ser algo hermoso realmente. Claro, está bueno. Y te pregunto porque, bueno, lógicamente usted lo entiende. Nosotros de eso muy poco, nada le diría. Y está bueno entender eso porque muchas veces hablamos de hectáreas plantadas, de hierbas y no sabemos qué es lo que rinde. Más o menos lo que puede rendir es 3.600, la última referencia. Podría ser mayor. Pero ahí depende también, Marcelo, imagino, del clima y de todos los factores, ¿no? Sí, exactamente. Todo depende. O sea, el clima, los cuidados que se tengan a los yerbales, todo. O sea, todo varía. Y ni hablar si tenemos que aplicar algún fertilizante o algún corrector de base, de suelo y demás. O sea, los costos ahí se disparan de una manera exorbitante. Y eso significa vender a 370 pesos a pérdida absoluta. O sea, no hay forma de ganar plata con ese valor. Perfecto. Bien, Marcelo, por último, ¿cómo sigue esto? Ayer, bueno, un poco se frustró la reunión o arrancó de esa manera. ¿Cómo sigue esto dentro de lo que es el INIM? No, no, no. Por eso les comentaba también de que, bueno, o sea, se llamó un cuarto intermedio para el 29, donde volveremos a abrir la sección de precios, si se puede. Y trataremos de ver qué números tenemos de grillas y cuáles son los valores por ahí. Tenemos que definir también el tema de esta empresa que nos hace el relevamiento a nivel nacional del paquete en góndola y tener un poco una idea de cuánto es el valor real del paquete. Nosotros vemos en los supermercados que el valor promedio anda en los 3.500 pesos, de acuerdo al ojo de Juan Cubero que por ahí tenemos. Y creo que los consumidores y los oyentes también de la radio y los que están mirando el canal también se dan cuenta de que andamos en esos valores más o menos de promedio. Sí, sí, totalmente. Uno también pasa eso, ¿no? Cuando ve el número que se paga o recibe el productor, después vemos el número en góndola y decimos acá en el medio pasan un montón de cosas, ¿no? No, y fíjate que hablando de un promedio de 3.700 pesos, 3.500 del paquete, nosotros tendríamos que estar recibiendo por lo menos ya, sin necesidad de que se firmen acuerdos ni nada por el estilo. El productor tendría que estar recibiendo 370 pesos del kilo de hoja verde, 350, 370 pesos, no los 200 y piquitos que estaban pagando. O sea, realmente es lamentable de que la industria siempre juegue con la necesidad del productor y eso es lo que nosotros tratamos de hacerle ver a la gente, de que sea consciente de ese apriete por ahí que se produce cuando el productor está necesitado, la industria le ofrece valores muy por debajo de lo que deberían estar el precio de la materia prima. Bueno, Marcelo, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, estaremos atentos entonces hacia el próximo día 29, como usted explicaba, donde será la próxima reunión y ver si se puede comenzar a avanzar y acercar un poco a lo que necesitan. Y por otro lado, seguramente, Marcelo, también el análisis para ustedes tiene que ver, por último, con el tema INIM, básicamente, y bueno, lo que pasa con el DNU, cómo va a quedar eso y también en ese camino las definiciones en cuanto a quién está al frente o va a quedar al frente y demás, que eso también, me imagino, entra en los debates. Sí, por supuesto. O sea, hoy se tiene un designado, un director como encargado administrativo por la necesidad de seguir cumpliendo las funciones que desarrolla el instituto. Fíjense que desde el 10 de diciembre para acá estamos sin presidente. Claro. Ya hace dos meses que estamos acéfalos con el presidente, dos meses y diez días, y el instituto tiene que seguir trabajando y realizando todas sus actividades. Desde la Secretaría de Bioeconomía nos había dicho una persona ahí que habíamos tenido en la reunión por Zoom, que el día que sea designado el presidente vendrá con la respuesta de cómo queda todo lo del DNU y demás cuestiones. En cambio, esta persona que vino la vez pasada, el secretario de Industria y Producción, creo que era, Paso, nos dijo que la cuestión continúa, o sea, continúa, la ley sigue vigente, no hay ningún tipo de modificaciones hasta que no se reglamente el DNU. Así que nosotros seguimos esperando a que venga el representante de parte de Nación. Mientras de eso, tenemos que seguir funcionando normalmente. Perfecto. Marcelo, muchas gracias, muy amable y estaremos en contacto seguramente. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Perfecto.